23 personas, casi todos adolescentes, murieron en jueves al incendiarse una escuela religiosa en Malasia. El fuego se desató antes del amanecer en un internado musulmán para varones, situado en el centro de la capital, Kuala Lumpur. A las 5 de la mañana me desperté y escuché gritos de niños, pero no sabía qué era. Abrí la ventana, pensé que eran personas peleando. Pero entonces vi que la escuela se estaba incendiando. Los vi gritando, pidiendo ayuda desde las ventanas, pero no pude hacer nada. Solo podía gritar desde la calle. Los bomberos acudieron inmediatamente al lugar, pero el incendio continuó durante una hora. Las víctimas eran todos varones, de entre 11 y 17 años. Las escuelas Tafis son institutos religiosos donde los jóvenes estudian el Corán en Malasia, donde más del 60% de la población es musulmana. Muchas operan sin licencia y con grandes carencias en materia de seguridad contra incendios. Se trata de la peor tragedia de esta naturaleza en 20 años en el país.